Hola chicos, un nuevo novio de FIFA 20 y hoy con este video de pantalla estamos aquí porque han traído dos no sé si es que han salido Se me ha olvidado decirlo en el anterior vídeo porque no sabía que habían salido, me he enterado ahora Y son los jugadores que han añadido a las ligas que hay ahora mismo de todos Así que nada, antes de empezar deciros que estoy oyendo un montón de videos diarios de FIFA 20 Ya sea de todas las noticias, filtraciones, SBC, soluciones más baratas, desafíos semanales, formas rápidas de conseguirlos Tradeos, muchas formas de ganar monedas, así que yo los subo todo el primero a Youtube Así que recomiendo que os suscribáis con la campanita activada porque vais a ganar mucha moneda si os vais a enterar de todo de FIFA al momento También deciros que hagamos un trato, vosotros os suscribís, ahí estáis una semanita para el canal Y si veis que no os convence pues os de suscribir sin ningún problema Pero ya os digo yo que os va a convencer mucho, así que nada, antes de empezar también deciros que tenéis en la descripción mi Twitch Por ahí hago directos todos los días, esta noche haremos directo analizando plantillas de suscriptores Con un montón de cositas, haciendo los jugadores de desafíos semanales, SBCs y tal Así que os espero a todos por ahí, seguidme ya para estar atentos a ese Twitch Y también si queréis que os hable la recompensa de FoodChampion, hablarme a Twitter e Instagram, que lo tenéis en la descripción Y yo os la abriría sin ningún problema Dicho esto, vamos con los dos no sé si a veces que han salido Están en los desafíos de ligas, obviamente en las dos ligas que hay en el mismo de TOTS Que son la Bundesliga que está por aquí Ha salido en Kunku, si no me equivoco se llama A ver si carga, ahí está, lo tenéis aquí abajo En Kunku TOTS, MCO, que la verdad es que tiene una cheta importante, tiene muy buena pinta este en Kunku Y luego tenemos ya como siguiente jugador Que ya, bueno, justamente Damián me está empezando a seguir Damián me está empezando a seguir en Twitch Un saludo, tenéis que hacer como Damián y seguirme en Twitch también, vale, para esta noche Así que nada, en Kunku lo tenéis ahí Y luego ha salido la Liga Nos, obviamente que es la otra que está Ha salido un jugador brasileño, Otavio, creo que se llama Ahí está, Otavio lo tenéis aquí, tiene una cheta importante también Y a estos jugadores nos puedo traer la solución más barata Porque simplemente son jugadores que el SBC es completar todos los equipos de cada una de estas ligas Una plantilla con 11 jugadores de cada uno de los equipos de estas ligas Y os darían a los jugadores, podéis elegir uno de estos cuatro Así que nada, Otavio tiene muy buena pinta Pero sobre todo este en Kunku tiene una pinta de estar muy chetado Y tiene una carta muy chiva la verdad Así que nada, hasta aquí el vídeo En el siguiente vídeo os traeré la solución más barata Al desafío de la Bundesliga, el SBC Así que nada chicos, espero que os haya encantado Cualquier duda ponenme en los comentarios O por Twitter, Instagram, si me habéis respondo a todo También dejar vuestro super like Y nada, ahí está Y espero que os haya encantado el vídeo Dejar vuestro super like, suscribiros Y nos vemos en la próxima Chao, chao